La playa ESTABLO NUEVO Este, que no se mueva, que no se mueva Para que vuelva, para que, para que regreses a la playa Que regreses a la playa, que regues... Ahí nomás, ahí nomás Sí, sí, sí Que re... Uuuh, 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 uuuh Uuuh... Ya, 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 ya Sí Es que no está tomando aire ¿Sabe qué? ¿No es esto? ¿No es esto? ¿Está descansando, no? ¿No está descansando? No, joder. No, para mí ya está descansando directamente. ¿Este es más? El corte. El corte. Ya después no importa. Ya está ocupado y te va a contactar y te va a dar una llamada. Sí. Gracias.